Yo soy el que te sostendrá, te he hecho y te llevaré, te sostendré y te rescataré. He luchado la buena pelea, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Ahora espera la corona de la justicia que el Señor, el Juez Justo, me atorgará ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han anhelado su aparición. Por lo tanto te digo que no te preocupes por tu vida, por lo que comerás o beberás, por tu cuerpo, por lo que te pondrás. La vida no es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Mira los pájaros del aire, no siembran, no cosechan ni guardan ni graneros. Y sin embargo, tu Padre Celestial nos alimenta. No eres mucho más valioso que ellos. Algunos de ustedes... ¿Quién sabe dónde puedo encontrarlo? ¡Shh! I'm sorry. Uy, ey, 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 ey. ¿Sólo lo que vive ese, yo soy yo? ¿Los or el que te sostendrá a mí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!